Quiero terminar esta reflexión haciendo una súplica a nuestra madre, la Morenita, y en nombre de mi diócesis de Aguascalientes. Virgencita de Guadalupe, tú conoces nuestra vida, sufrimientos, penas, tristezas, enfermedades, inquietudes. Como Obispo de Aguascalientes, quiero poner en tus manos la vida de todos los miembros de esa iglesia particular. Cubre con tu manto a los sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas y laicos. Protege a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Fortalece a nuestros ancianitos y enfermos. Y da sabiduría y tino a quienes nos gobiernan. Aleja de nosotros la violencia, el narcotráfico y la muerte. No nos dejes nunca de tu mano. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Queridos hermanos y hermanas en Cristo y en Nuestra Señora de Guadalupe, estamos hoy en esta hermosa e insignia basílica, que es la casa de la Reina de México y de todo el continente americano. Ella, la morenita del Tepeyac, nos recibe hoy a todos nosotros, sus hijos muy amados. En particular, a quienes venimos en peregrinación desde la diócesis de Aguascalientes y de otros lugares de la nación. Y digamos todos a una voz, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Morenita del Tepeyac! ¡Viva la Morenita del Tepeyac!